Música Bienvenidos a El Taller de Uso. Primero, les mostraré las medidas que necesitamos para este proyecto. A continuación, haremos el patrón y cortamos en tela. El patrón lo encontrarán en la descripción del video. Así que, ¡manos a la obra! Con las piezas ya cortadas, que son un retazo para la blusa estraple, dos guantes, la cola de sirena, unos cuadros de tul para hacer la aleta, silicón, hilo elástico, y aquí tengo algunas piedritas, shakiras, lentejuelas, listones, cualquier cosa que tú tengas en tu casa para que lo decores. Puse esto para que te des una idea de todo lo que puedes utilizar. Empecemos. Empezamos por la blusa. Vamos a tomar el retacito de tela de 14 centímetros por 8, que va a ser la blusa estraple de la muñeca. Lo vamos a poner por mitad, a lo largo, y vamos a pasar costura. El estraple ya con su costura. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a medírselo a la muñeca, y se lo vamos a ajustar. Si vemos que sobra, cortamos lo que veamos que le sobra. Y vamos a poner en la parte de atrás, con que lo vamos a cerrar, puede ser un botón, un velcro, o un broche de presión. Entonces, se lo ajustamos, vemos que está bien, y ya acomodamos lo que le vayamos a poner aquí. Pasamos costura y pasamos costura. La verdad es que no estoy utilizando alfileres, porque la tela se queda con muchos agujeritos. El estraple también ya tiene con lo que lo vamos a cerrar. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a plizar la parte de enfrente de la blusa. Ya que tenemos utilizada la parte de enfrente, aquí es donde podemos empezar a decorar, ya con lo que tú tengas y como tú quieras decorar tu estraple. Yo le voy a poner estas conchitas que tengo aquí. Y así nos queda terminada la blusa estraple. Seguimos con los guantes. Vamos a hacer un dobladillo en la parte de arriba del guante, y vamos a pasar costura. Y ya que tengamos ese dobladillo, entonces sí cerramos el guante. Vamos a empezar desde estos piquitos, porque esta parte de aquí queda abierta, y vamos a pasar costura. Los guantes con su bastilla de lo alto y su costura en la parte de atrás. Se los medimos y esta es la forma en que nos queda. Si quieres decorarlos, los puedes decorar, o si los quieres dejar así. Seguimos con la cola de la sirena, que viene siendo esta, y esta va a ser la vista. La vista la vamos a poner de frente a frente. La acomodamos y vamos a pasar costura. Costura, costura. La vista ya también con su costura. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer unos cortecitos en toda la parte de arriba de nuestra pieza. Y ya que los hicimos, vamos a voltear la tela. Y vamos a pasar una costura por toda la orilla. Costura, y vamos a subir también una bastilla a lo largo. Costura, costura, costura. La vista con su costura y la bastilla también ya la tenemos. Vamos a medirla. Y aquí vamos a ajustar según como la queramos. Si la queremos que le quede muy apretada o nada más poquito. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es pasar costura. Costura. La medimos y vemos si ese ajuste es el que nos gusta. La dejamos así y si la queremos más ajustada, damos otra costurita. También ya tiene su costura. Pero lo que hice fue dejar de la cintura hacia abajo dos centímetros y medio porque como está muy ajustada se batalla para ponerla. Y en la parte de atrás voy a poner un broche de estos para cerrar. Puedes poner también velcro o algún botón. Y ya teniendo esto terminado lo único que nos faltaría ya es decorarla. La cola de sirena ya también tiene su broche para cerrar. Ya lo único que nos falta es ponerle unas decoraciones. Voy a ponerle un silicón. ¡Gracias! 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 Y así ya también la tenemos decorada. Seguimos con la aleta del traje. Vamos a cortar de cada uno de estos colores cuatro piezas de doce centímetros por doce un cuadrado. Tú sabes si le puedes le puedes meter más colores si quieres yo le voy a meter estos tres colores. Y ya que los tenemos cortados vamos a doblar por mitad y vamos a doblar otra vez por mitad y vamos a a darle una costurita. Tomamos otro y hacemos lo mismo. Tomamos otro color y hacemos lo mismo. Y así vamos a seguir hasta que nos acabamos acabemos todos los cuadros que cortamos. ya que acomodamos todos los cuadros de tul ahora sí es cuando vamos a empezar a usar el hilo elástico. Vamos a empezar aquí en esta orilla y vamos a plisar. Y ya que plisamos vamos a hacer un nudo y ya que tenemos los nudos cortamos. y esta es la forma en lo que nos va a quedar y va a ir en la parte de abajo del traje de sirena simulando las aletas y queda en esta forma y lo tenemos y lo tenemos ya terminado. Gracias por ver el video si te gustó te invito a darle me gusta si disfrutas de mi contenido no dudes en suscribirte a mi canal no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video me encantaría seguir creando contenido para ti así que déjame tus comentarios y sugerencias para futuros videos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!